Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, viernes 12 de febrero del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 8, 3 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es 9, 8, 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores